Vídeo rápido con dos noticias, empezamos por un emotivo anuncio del Barcelona sobre Lionel Messi. Han pasado 18 años desde que Lionel Messi llegó por primera vez al Barcelona y los catalanes han lanzado un vídeo para marcar la fecha en medio de rumores de que el actual jugador del Paris Saint-Germain podría regresar al club español desde Francia. La pulga debutó el 16 de octubre de 2004 con 17 años, 3 meses y 22 días en el minuto 37 del segundo tiempo del partido del Espanyol, luciendo el dorsal 30 en la espalda. Ese encuentro terminó con la victoria del Barça en 1-0 con un gol de Deco, el jugador que Messi reemplazó. La cuenta oficial del Barcelona publicó un vídeo conmemorativo de aquella jornada que fue retuiteado por el presidente del club, Joan Laporta, lo que fue tomado como un paso más en el intento de traer al rosarino de vuelta con los dos granos. Lionel Messi con elástica azulgrana ganó 35 títulos, 4 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 7 Copas del Rey, 10 títulos de la Liga de España y 8 Supercopas de España. En declaraciones anteriores Laporta dijo, los culés lo tenemos siempre en la memoria, este domingo hará 18 años de su debut en el Barça, tenemos pensado hacer algún detalle en privado, sabemos toda su trayectoria exitosa. También confirmó que lo verá en la gala del Balón de Oro en Argentina y concluyó diciendo lo siguiente, sé lo que el Barça significa para él, pero ahora es el jugador del Paris Saint-Germain y creo que no le haríamos ningún favor hablando de esto y tenemos que respetarlo. Permítanme que no entre en esa cuestión, pero lo tenemos presente. Por tanto, 18 años ya del debut de Messi con el FC Barcelona, otro que ha debutado pero no hace tanto es Robert Lewandowski y es que el polaco, a pesar de haber tenido un comienzo de temporada muy bueno con el FC Barcelona, ha sufrido especialmente en estos dos últimos partidos. La participación del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid no estuvo a la altura de lo que necesitaban los culés. Dejó una sensación muy amarga, en definitiva será una tarde que no van a querer recordar. Como dijo Xavi Hernández, es hora de que el Barcelona se sacuda, retome el rumbo de las buenas sensaciones que no tuvo ante el Real Madrid. Los azulgranas estuvieron muy predecibles y a media máquina, tampoco ayudó la serie de errores que terminaron definiendo el marcador a favor del Madrid. El Barcelona no estuvo muy acertado y con un Robert Lewandowski totalmente desconectado, acaparado por los centrales madridistas, en especial por Eder Militao, que lo siguió por todo el campo sin dejarle respiro. Los de Carlo Ancelotti entendieron que al neutralizar al mejor recurso del Barça estarían en ventaja, algo que fue muy acertado. El partido para el polaco fue muy frustrante y sin reparos, estuvo muy condicionado por el marcaje del defensa central brasileño, quien es el ancla principal del Madrid últimamente. Para Lewandowski fue uno de los episodios más amargos que ha tenido en el Barcelona desde su llegada, junto con el encuentro ante el Inter en el Giuseppe Meassa. A pesar de que él, como todos los demás, estaba muy ansioso por ser decisivo, esto fue totalmente intrascendente, más allá de la oportunidad que tuvo y la polémica ocasionada dentro del área. Después de que el Real Madrid marcara el 1-0, el Barcelona pudo cruzar la línea y entrar en el área del Uni. De hecho, estuvo muy cerca de empatar en medio de la primera mitad. Rafinha colocó un centro en el área que el polaco no pudo rematar bien, enviando el balón por encima del larguero. En el minuto 75 del segundo tiempo, Lewandowski tuvo una caída en el área, lo que encendió la polémica. El 2 del Madrid metió el cuerpo para defenderse y terminó en el piso, pero tanto el VAR como Sánchez Martínez dijeron que no había nada. Eso, por supuesto, creó molestias en el conjunto culé, tanto así que Joan Laporta se dirigió al vestuario de árbitros para pedir explicaciones. Por tanto, este fue el sufrimiento de Lewandowski en el Clásico ante el Real Madrid.